Música Mi nombre es Nahuejo Sengia, tengo 21 años, soy vocalista y guitarrista de Suerte Music Soy Ezequiel Jiménez, tengo 16 años y soy de Buenos Aires Tengo 18 años, me llamo María Luz Soy Roberto Lázaro, profesor de música de San Martín de Borres, Buenos Aires y bueno, también músico, compositor Música Música Y estoy acá haciendo este intercambio con San Martín de Borres, Tucumán y muy contentos de poder llevar adelante este proyecto que bueno, nació a partir de la necesidad de querer y comunicar muchas cosas a través de la música Armamos un proyecto musical con una sala de ensayo, comprando instrumentos y enseñándole a los chicos a tocar cada instrumento son chicos que no son músicos o que no eran músicos y pasaron a ser músicos Mi tema favorito es Sing for the Moment de Eminem Me ha gustado hacer a ti y el tema que me gusta es Profugos Empecé tocando el bombo, lo que me encantaba porque en realidad me encantaba la batería, pero me gustaba también tocar el bombo Al menos sé que huyo porque amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenados Con chicos que tienen con trastorno del espectro autista chicos que de alguna manera a veces no tienen participación en la sociedad y hace que estos hechos tengan ellos un verdadero protagonismo, sean reconocidos La música me genera emoción, pasión y tanta adrenalina que se puede compartir muchas cosas buenas que es lo que se viene Y lo que más me genera desde todo es la gran pasión que llevo que llevo dentro de mí Vamos a seguir para adelante con... No tocó un techo esto, me parece que se puede hacer muchas cosas más Así que bueno, espero que lo puedan disfrutar en la Gaceta y esto que lo puedan difundir mucho para que los padres nunca pierdan el aliento y al contrario, sientan que es el momento ahora de poderles dar una educación a los chicos y poder de alguna manera demostrar a la sociedad que ellos tienen que estar integrados ¡Claro! 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 Gracias.